Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la vida no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh A mí no me compras con nadie aunque tú tengas labia puede que no ganes Para una vivía así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Hablas mucho pero no haces nada Como tú lo conozco ya Vienes con cotores de bla 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 Y a la hora del juego son nada y nada Una mami así como yo De pelo largo grande No le hace falta nada de lo tuyo Y en las camas ya tengo lo mi asegurado Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía Si con las ganas te queda Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía Si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 En un hotel, en la cama, en un batería, no importa Si llego yo, lo tuyo va a latir El que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres feliz que no tengas lana El vacío que yo dejo ni el p*** lo sana Sí, así que tú me gusta natural La boca, el pelo y la original Tú quieres que te diga que no lo vato Los cuartos que le diste a ella soy yo que lo gasto Wow, bebé Tú quieres saber Si me puedes tener Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver Sabes que yo tengo caros cuartos prendas Y en la cama parío pa' que me prendan Si no me ves pa' ti, ni te sorprendas Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hablamos nunca Hablamos nunca Gracias por ver el video.